Información del mundo del deporte, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué nos tienes para hoy? Mucha información y toda la fecha muy, pero muy buenas noches. La Universidad Católica, el trencito azul, el cuadro camarata, como ustedes quieran llamarlo, es el equipo perfecto hasta ahora en esta segunda etapa del torneo de ecuatoriano de fútbol, donde va, juega bien, anota goles y gana. Vamos con el recorrido de todo lo que ocurrió en esta fecha del torneo de ecuatoriano de fútbol, quinta fecha, Alex Aguinaga daba indicaciones a la Liga de Loja. Laurito, cuando alguien está en racha, todo sale bien. ¿Cómo le pega? No sé, pero termina metiéndola. Gol 16, la Católica le ganó a Liga de Loja. Estas son acciones del Deportivo Quevedo y de la Liga de Quito. Jugaban inaugurando su iluminación allá en Quevedo y el partido terminó 0 a 0 entre el Quevedo y la Liga de Quito. El Deportivo Quito frente a Emelec. Gran asistencia de Colón para que Bolaños ponga el 1 a 0. Volvía a jugar después de cinco meses y logra anotar el primer gol. Y luego, gran acción de Congo. Se le entrega Nieto, que anota otro gol más en su cuenta personal. 22 en el torneo ecuatoriano. Pudo descontar Marcos Caicedo y se fue la pelota fuera. 20 penales consecutivos había marcado Emelec y no pudo marcarse. Terminó la racha. Acción en San Golquí entre el Independiente y el Macarado. Otro equipo que es regular y que obtiene resultados. Jonathan González con el 1 a 0. Junior Sornosa al 2 a 0. Y qué gran partido que jugó. Fernando Guerrero ha sido uno de los 10 mejores jugadores de esta temporada. ¿Cómo la para? Tremendo pase. ¿Y cómo la para? La adelanta, se saca la marca y pone el 3 a 0. Triunfo del Independiente sobre el Macarado. Manta Deportivo Cuenca. Vámonos al Hawkeye de Manta. Buena asistencia de público por algunos que no se portaron bien. Escalada que está anotando. La acción anota aquí el primer gol para el equipo del Manta. La reacción y el empate del Cuenca es de parte de Víctor Estupiñán. Que también está marcando y ayudando mucho al Cuenca. Terminaron 1 a 1 en el partido. En Guayaquil hace poco. Gran acción de Marvin Pita. En una pelota que la pierde Matamoros. Y Pita empieza a hacer de las suyas. Qué jugador y qué partido que se mandó. Uno para un lado. Otro para un lado. Amaga. No se lo come del todo. Vanguera logra rechazar. Pero en el rebote llega Villacrés para poner el gol que le da el triunfo.